Hola chicos que tal como estan bienvenidos a un nuevo video para el canal el dia de hoy les voy a enseñar a como modelar y texturizar este escritorio tipo L no vamos a prestar atencion a la iluminacion ni al acabado del piso ni al material del piso vamos a enfocarnos totalmente en el escritorio tipo L y su textura esta es una imagen ya producto del renderizado de 1080 bien, aca podemos ver el escritorio tienen que acostumbrarse a trabajar en ciertos tipos de ventanas por ejemplo yo tengo aca el V personalizado de acuerdo a la forma que hice para este trabajo entonces vamos a ver también un tema importante que es el tema de capas que tienen que aprender a usar y el escritorio lo vamos a ocultar con las capas vamos a tambien este dejar un pequeño concepto sobre trabajar con varios con los UDIMs del V editor cuando ustedes no tienen estas opciones aca ya a ustedes les sale la vista por defecto van al V editor le dan clic nosotros teniamos aca el V editor ven se ha borrado simplemente ustedes tienen que arrastrar el V toolkit aquí y luego pues esto lo pueden acomodar le dan clic aca y lo van a acomodar ahí y ustedes se toman su tiempo o si no pueden dar un clic derecho sin soltar y pueden aca decir que quieren en en otros tipos de ventanas en este caso vamos a ir a dividir en dos sectores tenemos aca la vista de perspectiva con la cual vamos a trabajar y aca tenemos el V editor ustedes aca en panel pueden seleccionar lo que ustedes van a desear en este caso esto corresponde al V editor y aca corresponde a perspectiva hay personas que trabajan el V editor al lado izquierdo entonces simplemente pues ponen aca el V editor y esta ventana apareceria aca y aca tendrian pues que trabajar con la ventana que ustedes desean ya sea perspectiva u otras bien entonces cuando uno trabaja con varios eh Jodings por ejemplo vamos a dar clic aca activamos y y nos vamos a centrar aca como ven aca el V editor el V editor tiene que estar ahí acá vamos a dar clic a los diferentes a las diferentes partes del escritorio y como se dan cuenta se va mostrando en nuestra ventana editor ahí tenemos todos los componentes esto es para que ustedes se familiaricen y puedan trabajar en forma ordenada y hacer ciertos cambios y poner de repente algunos detalles que quieren que aparezca en ciertas partes no pueden algunos hacer un dibujo aquí otro aquí cosas diferentes y ahí lo pueden ir observando con mayor detalle esto depende de la forma de trabajo de cada persona cuando tienes un solo color hay personas que trabajan en un solo cuadrante cuando trabajan figuras o objetos metálicos de un solo color pueden trabajar en un solo punto bien este detalle todavía no lo vamos a hablar acá que más a ver lo que podemos decirle a grosso modo para crear un cajón por ejemplo hay personas que crean un tablero y del tablero seleccionan los bordes y elevan o extruyen las los faces las caras hacia arriba y generan el cubo y a la hora de hacer el texturizado pueden hacerlo en un cuadrante con dos secciones o si no trabajar con varias como si fueran varias tablas ya y ese tipo de textura se puede ver usando o creando por ejemplo una en el entorno de cámara ya otros pueden usar en la forma automática planar etcétera entonces vamos vamos a ver ya el tema de nuestro escritorio vamos a morar vamos a empezar entonces ya vamos a tener la ventana así por defecto ya en perspectiva y vamos a proceder a crear y como estamos creando en esta plantilla y no estamos modificando nada va a jalar la textura del material anterior entonces ustedes le va a salir sin textura sin material pero poco a poco les voy a indicar ustedes van a dar polígono primitivos cubo vean acá en ajustes y como ven acá tenemos medidas referenciales el tablero de acá puede ser 43 no 400 vamos a trabajar en cantidades exactas ya 40 el ancho ya 2 de altura y la profundidad de 140 esto recuerden que estamos trabajando en centímetros ya aplicamos y como vemos está jalando la textura anterior pero a ustedes les va a salir plomo totalmente sin textura ya entonces como les va a salir plomo sin textura dan clic derecho sobre el objeto y le van a dar asignar nuevo material ya y vamos a colocar Lambert ya ustedes hacen ese procedimiento ya de Lambert y luego vamos a Lambert 10 a nuestra pestaña ustedes serán 1 Lambert 1 y le dan clic a este icono le dan clic a este icono de file y luego a este icono para asignar nuestra textura van a buscar dentro de su disco duro las texturas por ejemplo esta es la textura que hemos utilizado para hacer el escritorio lo que le hemos mostrado al inicio y acá tenemos otros tipos de texturas de maderas pero en esta ocasión vamos a usar otro tipo de madera podría ser este o esto me parece que esta textura estaría mucho más agradable para el tablero porque esto me parece que va a generar algo de no realismo entonces seleccionamos esto y le damos clic a Open ahí se genera bien como les dije hay técnicas de crear la textura entonces si le doy clic a mi tablero pueden ver que acá se ha creado la 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 distribución de nuestros cortes y nuestros para aplicar la textura ya de nuestros UVs de nuestros de nuestro objeto entonces lo que procedemos a hacer es vamos a crear esto lo podemos borrar pueden seleccionar acá los UVs y lo borran porque no nos agrada entonces pueden crear ustedes en forma de cámara pero si se dan cuenta faltó ajá tienen que seleccionar si se dan cuenta va a haber un detalle se ponen basado en cámara se tiene una ligera inclinación y luego ustedes pueden dar clic a esta cara cortarla subirlo y hacer ciertas cosas que vamos a ver con el cajón ya para este tipo de objeto me parece que más sencillo más sencillo es trabajar con este tipo de método vamos a crear entonces en forma automática vamos a identificar la cara que está ahí arriba presionamos la tecla W vamos a moverlo hacia acá para mantener una este un espacio de trabajo entonces esta la seleccionamos y nos damos cuenta que es la parte inferior miren vamos a face cara superior cara inferior vuelvo a pasar el mouse por acá esta es la cara superior esta es la cara inferior bien entonces vamos a seleccionar los edge doy un clic si seleccionó aquí van a percatarse que por acá se auto selecciona entonces vamos a dar a cut see y vamos a poner a move and see que ha hecho el objeto de acá pequeño lo ha trasladado hacia acá lo ha cosido lo ha unido porque ahorita están como cortado cada cara está por partes o retazos entonces como ya hemos hecho esta operación vamos a presionar la tecla G para abreviarnos ese procedimiento entonces clic a este lado presionamos la letra G clic a este lado presionamos la letra G clic a este otro lado presionamos la letra G clic a este otro lado presionamos la letra G ponemos por ejemplo a modify layout se auto agrupan o por decir se se autoajustan al cuadrante y quiero mostrarles algo aquí si vamos a reducir más esto también nos ayuda mucho la ventana vamos a reducir el espacio ya acá nos sale esta opción el checker si yo le doy clic aquí se van a dar cuenta que nuestro objeto está dentro de este cuadrante y no está saliendo si si seleccionamos ahí nos damos cuenta que está tomando parte de la otra área entonces selecciono muevo un poquito tienen que también acostumbrarse a tener una cierta separación luego presionamos la tecla R también acostumbrense a que no esté muy pegado ya y que mantengan la simetría ya entonces mantenemos la simetría ahí presionamos la tecla W entonces van a ver que tiene simetría y los cubitos se van a mostrar en forma simétrica en nuestro espacio en 3D entonces van a ver que la figura está correctamente puesta ven acá las dimensiones de los cuadriláteros coinciden con la parte superior entonces se va a tener una textura mucho más agradable que estas opciones lo pueden ajustar o quitar vamos a darle ocultar estas opciones del checker esta parte voy a tratar estoy tratando de explicar con palabras muy sencillas para que puedan entender entonces bien volvemos a concentrarnos ahora en el modelado como vemos que tenemos ahí dos tableros con este material y también tenemos aquí nosotros en el diseño que hemos mostrado hemos hecho del color marrón hemos hecho este tablero este los cajones y el tablero donde va el teclado entonces tendremos que tener una cantidad de piezas para luego poder trabajar con la parte inferior vamos entonces a seleccionar este objeto control D para duplicar y me ubico jalo vamos a rotar fácilmente un ángulo de 90 vamos a volver a presionar la tecla B doble ahora recuerden que todo esto se puede alinear fácilmente modificando el centro pivot presionando la tecla insert dentro del teclado que ustedes manejan presionando la tecla V va a cambiar esto a un círculo ven presionando la V cambia entonces presionando V mantengo presionado y voy a mover con respecto a esta a este vértice recuerden tener eh para estos fines con la letra V que se active el snap to points ya si yo presiono la tecla V se activa solito ven se activa automáticamente si lo suelto se desactiva ven esa es la tecla V presionamos otra vez la tecla insert para que vuelva a su forma normal presionamos la tecla V movemos en este eje se ajusta ahí y movemos en este eje aquí ya tenemos estas piezas aquí pueden hacer ustedes que se incremente veinte unidades ya en la vista pueden hacer que se incremente veinte unidades entonces como les dije pueden dar clic a los paneles ya y acostumbrarse a manejar los paneles no y acá seleccionan la vista que quieren observar presionan como ven acá tenemos vamos a subir esto un poco para que vean miren es diez veinte treinta cuarenta entonces podemos estirar este elemento seleccionamos los vértices esperemos que esté seleccionando el fondo todo y vamos a presionar la grid y vamos a jalar hasta aquí desactivamos la grid seleccionamos volvemos ven el objeto si ha sufrido cambios entonces presionamos la tecla V bajamos nuevamente rotamos pues ya tenemos en esta sección un poquito más ancho la imagen del renderizado del escritorio anterior hemos mostrado que teníamos por aquí cuarenta y también hemos trabajado con el mismo tablero que hemos hecho un cambio ahora si ustedes quieren duplican de una vez este tablero control D y bajan un poco para la parte inferior con la tecla R escala un poquito todavía no vamos a hablar de estos detalles simplemente lo vamos a dejar ahí ahí lo vamos a dejar no le presten más atención vamos a empezar a trabajar entonces con los las partes de abajo luego veremos el tema de los cajones volveremos a crear sin necesidad de duplicar esto porque podríamos duplicar y hacer las modificaciones de textura para ahorrarnos tiempo pero como es un video tutorial vamos a hacerlo mucho más como decirlo mucho más explícito y como que no como que no tenemos conocimiento de técnicas ya recorrente es un tutorial básico entonces vamos a activar la la grid otros objetos están en esa altura esto si yo muevo recuerden en el eje Y trasladamos de la altura del piso a la altura real está entre setenta y cinco ochenta centímetros vamos a ver qué pasa si ponemos ochenta ya esto también en Y lo ponemos ochenta esto a ver hay que ponerlo a unos setenta así así luego veremos a qué altura o sesenta y cinco luego veremos a qué altura lo colocamos ya ochenta centímetros vamos ahora a generar a partir de esto de este tablero podemos crear copias copias y modificar sin necesidad de hacer mucho problema a ver control le hablamos vamos a rotar en el eje acá también se dan cuenta noventa esto no llega vamos prefiero que no llega a chocar con 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 la grid por ejemplo activan el grid y ahí me parece que ha coincidido con la grid vamos a ver en una de las vistas se ha coincidido en eso nos apoya nuestra grid y la parte superior vamos a hacer desactivamos esto vamos a hacer que coincida coincida con la altura de de la de la de la parte inferior presionamos la tecla entonces vamos a acercarnos vamos a presionar la tecla V subimos ya está la altura del tablero ven ahora vamos a seleccionar el modo objeto presionamos la tecla insert porque está en esta posición presionamos la tecla V vamos a llevarlo acá volvemos a presionar insert tecla V presionamos movemos ven ya coincidió que es lo que estamos empezando a hacer la parte inferior ahora ustedes aquí van a dar clic derecho van a asignar un nuevo material pueden trabajar con el Lambert nuevamente color file para salir del apuro yo usé un color que tenía acá una textura perdón que era oscura entonces ustedes pueden ver qué tipo de textura pueden usar entonces estoy usando este tipo de tela como si fuera madera ¿no? bien ahí podemos observar que ya tenemos esta primera parte y tenemos que proceder a usar control D para completar todas las áreas ¿ya? control D vemos que está acá vamos a mover el objeto y presionamos la tecla V y lo vamos a mover con respecto a la a la alineación de esta tabla ¿ven? se está alineando ahí si yo presiono control D presiono tecla V y lo muevo hacia acá por el punto pivot no podemos poner adentro entonces tenemos que presionar tecla insert V lo vemos aquí soltamos la V presionamos tecla insert y presionamos tecla V ahí está automáticamente se alinea ahora esta parte de atrás nosotros podemos ver que esta sea la caja la parte de la caja entonces esta parte va a estar abierta y todos los detalles van a ir saliendo o mostrándose ahora presionamos control D movemos aquí provisionalmente presionamos a ver aquí control D y vamos a mover un poquito acá vamos a rotar un poquito bien me olvide decirles algo ustedes pueden presionar también acá con el objeto como estábamos viendo que hemos movido el centro pivot a una esquina podemos volver al punto usando Modify Center Pivot entonces el centro de pivote se pone a esta parte y cuando giramos o rotamos podemos poner acá 90 y ya va tomando la forma que deseamos presionamos V doble podemos ahora mover nuestro centro pivot insert V lo vemos aquí insert presionamos V ahí ahí está si seleccionamos estos dos objetos vemos que no se están atravesando simplemente están coincidiendo ahí está uno dos ahí está ve entonces vamos acá a presionar tecla vértices perdón opción de vértices vamos a ver que está seleccionado parece que sí vamos a acercarnos un poco vamos a presionar tecla v y vamos a hacer que coincida sin que se estén atravesando lo mismo vamos a hacer aquí seleccionamos esto control D movemos el perro vamos al objeto tecla v vamos a ver cómo nos acopla se está colocando muy bien el objeto acá nos percatamos de algo vamos a ver cuando nos incomodan un poco los colores le dan click aquí la textura y lo pueden esconder la textura vemos aquí que el objeto está por afuera entonces nosotros podemos mover presionamos insert v volvemos a esta esquina presionamos insert v y lo ponemos hacia adentro para que coincida bien eso sería pues no ahora sí una correcta distribución para que no esté saliendo mostrarnos esto parece que está afuera hemos movido involuntariamente me parece si si mueve ajá involuntariamente sin darnos cuenta hemos movido bien ya está vuelven a colocar las texturas si les parece agradable para que continúen el trabajo como le dije esto no le presten atención esto va a quedar por ahora ahí en el aire las medidas pueden sacar aproximadas de la realidad luego pueden ustedes seleccionar los tableros y presionan G G G G y los centros pivot se van colocando en su origen listo listo entonces acá vamos a rotar y quiero que se den cuenta que está rotando en negativo sino en positivo vamos a desplazar un poquito al centro vamos a mover el centro pivot insert v acá en la parte de atrás hasta adelante ahora si está atrás vemos si está atrás presionamos insert movemos el tablero hoy no lo agarre otra vez v movemos el tablero hasta aquí que coincida acá está coincidiendo seleccionamos ahí está ahora si está alineado y vamos a llevar hacia adentro v ahí está coincidiendo seleccionamos seleccionamos vértices así clic y presionamos V ahí está coincidiendo seleccionamos los vértices inferiores y ustedes pueden mover así o si no pueden variarse de cantidades exactas no? si están haciendo un trabajo eh para alguien vienen a la vista siguiente y pueden usar miren como es diez centímetros cada cuadrado acá sería diez veinte treinta acá estaría cuarenta y como tenemos los vértices seleccionados presionan la grid y para que sea cuarenta ahí bajan vuelven a la ventana perspectiva luego estarían pensando no? en en la altura de la otra porque como ven acá hay otro listón que puede ir a ver de aquí de hasta acá parece que está bien parece que está bien bueno vamos entonces a seleccionar en el modo objeto y control de W para mover el objeto estamos moviendo con referencia con referencia a la grid vamos a mover aquí vamos a presionar la tecla de rotamiento que es la E vamos a rotar noventa cero 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 y presionamos la tecla V para mover vamos a presionar la tecla V vamos a ver si se está alineando correctamente vamos a presionar la tecla V movemos hacia adelante si ahí está coincide ahora vamos a presionar la tecla el clic derecho seleccionamos Vertex seleccionamos los vértices presionamos V y movemos hacia aquí y vemos que no está atravesando para que vean que no está atravesando seleccionan objeto seleccionan las partes y ven que no se está atravesando este objeto entonces ya está tomando muy buena forma este objeto vamos a rotar aquí unos noventa claro nos habíamos confundido esto faltaba terminar presionamos W insert V volvemos hacia la parte externa presionamos insert volvemos acá presionar V otro V otro V otro V y como no es de cuarenta y es de sesenta tenemos que presionar vértices seleccionamos los vértices presionar V y mover y solo se va a ajustar hasta el borde como ven entonces acá volvemos a seleccionar el objeto vamos a seleccionar vértices y vamos a seleccionar vamos a presionar V vamos a buscar ahí que coincida mas no que atraviese que coincida como ven ya está tomando forma de la parte inferior hacemos lo mismo seleccionamos un objeto y aquí control D y bajamos vamos a la vista bueno esta vista no nos ayuda mucho vamos a la front vamos a presionar escala por ahí está control Z vamos a bajarlo un poco mas recuerden que nuestra tabla tiene cuarenta centímetros aproximado porque hemos restado también las dimensiones que consume el tablero entonces podemos ajustar como está acá podemos para observar vamos a activar la grid vamos a alinear a una grid puede ser aquí vamos a la opción de vértices seleccionamos los vértices como está activado grid vamos a mover esto hacia arriba esto sería un listón de diez sería de diez vamos a ver como va quedando aquí también podemos hacer lo mismo control D lo bajamos vamos a esta parte ya vamos a seleccionar acá vértices seleccionamos los vértices como estamos en la grid vamos a dejarlo en diez quiero quiero eh quiero eh a ver como nos va a quedar nos va a quedar vamos a ver vamos a ver recuerden todo es ajustable supuestamente este es el área para que saquen los pies ¿no? la persona y los tableros de la parte interior que son acá podría ser pues no treinta centímetros el ancho de de la base donde va a colocarse el computador o el cpu vamos a darle forma podemos partir de copiar control D desactivamos la grid vamos a vamos a rotar aquí recuerden modify centro pivot para que puedan tener mayor observación entonces ven aquí está rotándose está perpendicular vamos a ponerle en su origen que era cero y como le dije treinta centímetros vamos a ver estas opciones aquí presionamos W vamos a la vista y vamos a ver y colocar aquí con respecto a la grid a treinta me parece que está bien y ahora si queremos seguir trabajando con los vértices desactivamos desactivamos esto desactivamos la malla y vamos a mover con la tecla V presionamos y movemos hacia aquí me parece que está atravesando me parece que está atravesando presionamos V no queremos pues que atraviese el objeto vamos a ver si nos permite alinear a ver ahí está excelente seleccionamos presionamos V ahí está entonces poco a poco vamos a tener el objeto me parece que inclusive para tener mayor soporte lo podríamos elevar un poco más pero me parece que estaría bien ahí en altura bueno ahora vamos a vamos a la vista right vamos a ver que el objeto estaría pues a unos catorce y tantos si quieren ver las medidas exactas pueden usar acá en create measure tools y usar distancia y dar clic referencial clic aquí clic acá para sacar no yo calculo que estará en cerca catorce por ahí bien entonces está muy bien control a ver perdón objeto seleccionamos control lo movemos recuerden modify center pivot acá también letra G ahora vamos a presionar la tecla I para rotar y vamos a ver 90 tenemos que ir a su posición cero que es este la original la original ya no era 90 ya no era 90 entonces este a veces me extraigo pero no entonces como ven si ustedes quieren ver que se parezca lo más real posible se percatan pues lo que está a este objeto este objeto como de doble pueden poner este centro pivot con los vértices lo pueden jalar acá por ejemplo seleccionan acá presionan sobre esta opción para ajustar la grid presionan la tecla V o sin tecla V ya mueven hacia acá y esto estaría perdón seleccionamos esto y esto si quieren lo alineen ahí pero tienen que ver si las formas son deseadas presionan por ejemplo objeto modo van a presionar insert V y lo mueven a la parte inferior y presionan otra vez insert seleccionan presionan la tecla V pero desactivan la grid esta para ajustarse a la grid presionan V y pueden ver que el objeto se ha alineado correctamente como este es el espacio que va a usar el CPU puede elevar un poco más o acortarlo inclusive a ver vamos a ver esto es el criterio presionan W es el criterio de todo modelador ¿no? en darle clic ahí vamos a ver la altura de esto me parece que está a unos quince del suelo y de ahí viene pues ¿no? el objeto vamos a ver la figura de referencia inclusive en las especificaciones técnicas cuando ustedes puedan tratarse es pequeño y el listón estaría pasando un poco más arriba tal como estamos haciendo seleccionamos se está ajustando muchísimo a la realidad entonces me parece que puede quedar bien en esas posiciones ya tenemos la parte inferior parte que une y arma la caja del cuerpo del escritorio en L tenemos esto es ya es repetitivo seguir haciendo como pueden darse cuenta es repetitivo pero vamos a ver si terminamos vamos a crear entonces el cajón vamos a crear los cubos acá pues a ver 20 le podemos dar una altura de 4 esto sería ya no vamos a aplicar esto vamos a crear para hacer nuestras manijas o asas esto le vamos a poner acá un material vamos a dejarlo ahí flotando un momento esto va a ser para nuestras asas ya como hemos visto 40 centímetros para la caja o el cajón me parece también estaría muy bueno a ver vamos a visualizar tenemos 20 y la profundidad pues ya lo ajustamos sería 40 centímetros en la vista frontal la caja y hacia adentro unimos nada más vamos a crear a ver vamos a crear polígonos como tenemos acá que tenemos una altura aproximadamente 80 centímetros y ponemos 60 centímetros si gastamos 60 centímetros entre 2 sería 30 centímetros entonces una altura de 30 centímetros que es lo que me va a ofrecer vemos aquí me parece que está muy grande entonces vamos a borrar y vamos a crear una caja con 20 me parece me parece que está mucho mejor a ver como les dije al inicio del video en el tema de la caja ustedes pueden crear quiero explicar ustedes pueden crear un tablero dos tres cuatro cinco la parte inferior se puede hacer así si se puede hacer así uno hace el detalle pues de una textura de una de una de las caras y al duplicar se hace instantáneamente todo y la parte de abajo también es fácil de trabajar como han visto la textura de tablas es mucho más sencilla que hacer lo siguiente por ejemplo si uno crea vamos a poner acá los ajustes vamos a ir acá a resetear y ustedes por ejemplo aplican este tipo de de cubo ustedes escalan escalan vamos a colocarlo muy parecido a como ustedes deben tenerlo porque recuerden a mi me está asignando por defecto esto también ustedes deben de tener por defecto vamos a ponerlo en la parte entonces si ustedes crean por ejemplo este tipo de de objeto cubo y tienen así para hacer la caja pueden crear edge loops ok aquí 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 ya este quiero hacer un video aparte al respecto de esto del cajón con la textura porque si les explico acá el método pues son diferentes métodos para hacerlo de forma más rápida entonces ustedes en base a la práctica pues van a adquirir la experiencia y van a darse cuenta por ejemplo acá yo lo tengo en múltiple edge loops entonces seleccionamos la opción 2 y voy a acercarme le doy clic se seleccionó los dos loops presiono la tecla R de escalado y pues me aproximo algo así luego vuelvo pues no nuevamente no este usar mi edge loop así normal porque yo lo tengo por defecto damos un clic se genera automáticamente dos divisiones presiono la tecla R y más o menos tenemos una forma así y vamos a seleccionar los face las caras clic aquí 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 y shift clic derecho extrude face presionamos W y elevamos ustedes pueden elevar los 20 centímetros que estamos haciendo la altura de la caja siguiente no pienso desarrollar todo el dexturizado aquí de esta caja porque como les digo es un método pero lo que les quiero decir es cuando ustedes van a usar la como decirle entonces ustedes van a usar seleccionan el objeto a veces me distraigo pensando en las formas más sencillas para poder explicarles si ustedes van a generar en forma automática esto nos sale un montón así de partes entonces ustedes tienen que identificar cuáles son pero miren estos tipos de cortes tienen que ver que todo está correcto y pueden empezar a a coser las partes ya mayormente pueden hacer que todo esto sea toda una sección este otra y este otra como tres partes en lo otro era solamente una sección y control de control de control de duplicado y listo tendrías pues no más tablas pero control de más sencillo en esta parte tendrías que hacer unas secciones si haces en en este en tablas si quieres hacer en tablas vas a tener que borrar los edges que están acá haciendo secciones para hacer como si hubiera sido creado esto por tablas entonces te complicas a mi forma de pensar uno se complica más haciendo en esta forma la textura por eso se tendría que hacer un video aparte para explicar esto espero que se suscriban que le den like ya a este pequeño video que es extenso porque estoy explicando y estoy tratando de ser didáctico porque he visto muchos videos en youtube que no se dan el detalle pues no no hay tiempo para estar explicando yo estoy tratando de explicar esto porque hoy día tengo tiempo entonces este objeto pues no no pienso desarrollarlo aquí en este video así que vamos a continuar así con las tablas seleccionamos y borramos entonces vamos a seleccionar el objeto hacemos un control a ver a ver a ver vamos a aplicarle de una vez la textura ya asignamos y vamos a asignar el material vamos a ir a Lambert y como hemos creado o hemos entrado a otra ventana donde no tenemos recuerden simplemente no se hacen problemas listo tenemos presionamos acá vamos la imagen de archivo vamos para atrás porque no está agarrando texturas bueno y vamos a usar la misma textura open vamos a recorrer con un pequeño ejercicio a ver con el otro método de cámara basado en cámara basado en cámara vamos a ver que se puede hacer pueden por ejemplo dar clic a face esta es la cara principal entonces van a jubital kit van a buscar cut le doble y lo mueven hacia acá y quiero que vean esto que se está jalando porque porque está unificado aquí vamos entonces nosotros a seleccionar perdón nuestro shell vamos a presionar cortar ya vamos a face ahora si la parte principal jalamos que pasa si yo selecciono este esta sección y le doy a coser miren como que no no nos resulta no una forma interesante si yo presiono por ejemplo acá el edge con esto se auto selecciona es como para un cocido que se quiere hacer realizar bien vamos entonces a uv shell vamos a seleccionar esto y vamos a darle si no vemos vemos que están separados entonces vamos a edge selecciono esto ven ven que se selecciona estas partes ustedes pueden darle aquí a mover luego seleccionan acá mover y coser no g al inicio el primer método me pareció más práctico para este tipo porque acá puedes perder un tiempito unos segundos todo de acuerdo a la práctica y la rapidez que tenga entonces vamos a seleccionamos y pueden este hacer el unfold ya vamos a desenvolver esta pieza ven estamos consiguiendo como la parte inicial el unfold que lo hacía Amaya en forma automática hemos hecho muchos procedimientos para llegar al mismo punto también quiero mostrarles algo interesante que también tiene el Maya pueden a ver familiarizar si probar todas las opciones y ver que es lo que hacen si le dan por ejemplo ven ahí 90 se le ponen 10 va rotando ahí ven está aproximado eso no quiere decir que es una es una ley por ejemplo ven acá dense cuenta que no lo aproxima exactamente entonces que es lo que se puede hacer entonces ustedes pueden usar la opción de enderezar los UBs los UBs endereza ven acá también por si acaso endereza los UBs y selecciona y pueden ir a la opción de modify y layout que hace que va a tratarte que estos estos bueno estos parámetros de ayuda para textualizar encajen dentro del cuadrante entonces cuando ustedes les dije al comienzo del video ustedes estén activan vamos a usar el checker map porque no no lo estoy viendo acá el cuadradito tengo que jalar más abrir más pero eso como que a la larga nos trae problemas entonces vamos a activar también desde esta forma textura checker map ustedes pueden ver el cuadrante seleccionando que está agarrando parte de acá entonces como les dije presionan la tecla de escalado lo hacen relativamente más pequeño luego independientemente seleccionan cada uno y lo pueden ir acomodando para que puedan tener un poquito más de espacio y puedan así trabajar un poquito más tranquilos por así decirlo entonces seleccionan y ya ven que solamente se está mostrando esta área y cuando ustedes van a la vista de perspectiva se cercioran pues que todos estos cuadrados están ahí que son simétricos los tamaños de los cubos son simétricos entonces parece que está muy bien quiero mostrarles algo si voy a seleccionar acá objeto modo y voy a colocar dar un clic acá quiero que vean algo si yo selecciono todo acá es donde ustedes se van a dar cuenta si los diseños están bien espaciados que puedan agarrar buena resolución y que tengan simetría entonces ustedes se van a dar cuenta que no hay eso ¿por qué? con respecto al tablero original que estaba acá tenían simetría pero cuando hemos ido clonando y escalando y ajustando para las diversas partes se dan cuenta que ya no son cuadrados perfectos entonces esto se tiene que ir ajustando en forma manual por eso es que al inicio del video yo les mostré que había un montón de partes de UDIM acá pueden ver todo está mezclado entreverado hasta por defecto y todo está mezclado acá entonces tienen que ustedes usar toda esta área para así tener una mejor distribución siempre y cuando quieren que este objeto tenga mucha textura y que tenga mucho mayor detalle o mucho mayor calidad en la textura entonces tienen que trabajar en diferentes cuadrantes para estar un poco más organizados eso es lo que yo recomiendo en esta fase de personajes que están iniciando eso vamos a ver poco a poco este video es largo extenso y pues voy a tratar de dejar pues no conceptos y cosas que me parecen importantes e interesantes como pueden ver acá el cuadrado el nivel de cuadrados ¿ya? de la opción que nos da Maya para visualizar la simetría está bien espaciado pero son más pequeñitos que estos entonces va a agarrar mucho más nivel de detalle ¿ya? pero está muy bien entonces vamos a terminar de hacer un cajón y empezamos con el otro ¿ya? lo que les digo vamos a ir a texturas el checker map es importante para darnos cuenta de todos estos detalles ven ahí que está todo en sí mismo eso lo vamos a tener que arreglar poco a poco bien entonces ya tenemos la caja que me parece que la tapa que está muy bien parece que está muy bien ahora lo que podemos hacer es trabajarlo adentro acá adentro vamos a trabajar adentro para comodidades a ver a ver para permitir objeto modo sí ya estamos insert v como vemos aquí presionamos insert v y ahí recuerden está topando ahí ¿ya? ahora v ahí perfecto perfecto esto también vamos a mover un poco acá también insert v vamos acá insert presionamos v para mover lo que hemos hecho mal el insert el centro pivot vamos a colocarlo afuera aquí presionamos insert ahora sí v y movemos a la parte de afuera y como está acá atravesando eso no nos agrada voy casi casi muy bien ahí está presionamos v subimos ahí ya voy a seleccionarlo así objeto no está atravesando no está atravesando a ver no está saliendo muy bien ya recuerden el centro pivot letra G vamos a clonar este o este cualquiera ahora presionamos la tecla de rotación vamos a ayudarnos aquí vamos a colocar a menos noventa o a noventa ponemos a noventa presionamos doble vamos a poner presionamos insert v y acaba de ser un poquito un poquito afanoso para estos asuntos vamos a hacerlo bien vamos a seleccionar este objeto shift este objeto y este objeto lo vamos a jalar ya hacia afuera ahora si solamente nos interesaba la parte interior entonces acá ahora si presionamos solamente en este objeto insert para mover el centro pivot hacia la parte externa otra vez ahí presionamos insert doble porque quiero mover ahí ven ahí está luego vamos a vértices seleccionamos estos vértices luego presionamos v y jalamos hacia aquí entonces si estaba cortando la parte si ven si estaba cortando la parte de atrás ahí nos vemos cuando si estaba este objeto si estaba chocando acá y no nos mostró visualmente malla bien como era oscuro la zona no se podía ver bien entonces vamos a ir al modo objeto la referencia la vamos a hacer acá adentro ya de doble recuerda que también no puede estar muy pegado acá a las paredes y las paredes porque en la vía real pues si está pegado y la fricción el cajón no se abre vamos a presionar insert v aquí colocamos aquí luego insert presionamos v vamos a estar agarrando a ver me parece que no lo he hecho en forma exacta y precisa v ahí está ahora sí esto acá esto aquí también me parece que estaba a la altura también estaba atravesando por la parte superior así que esto también hay que corregir insert v vamos con la i insert y con v doble esto también acá hacia adentro control d como ven ven está muy bien insert v lo colocan aquí insert presionamos tecla v para mover ahí está ya ven el cajón está tomando bien la forma esto si gusta lo pueden clonar y lo giramos claro estaré muy bueno hacer eso a ver vamos a modify centro pivot acá también vamos a con g vamos a colocar al centro control d como vemos ahora sí tecla e para rotar vamos vamos ahí acá es igual 90 en el eje x ahora como está chocando bien vamos a ir a vértices seleccionamos los vértices presionamos la tecla v y presionamos v podemos mover hacia aquí esto aquí v hacia aquí listo ahora como es un objeto seleccionamos el objeto para mayor comodidad bajaremos aquí presionamos insert v v no vemos a este punto insert y v y la tapa por fin se cerró y si se dan cuenta del acabado me parece y la forma que está bien no hemos tocado mucho tema de textura ya prácticamente el tema de textura nos hemos olvidado porque el tema de textura es muy tedioso para muchos diseñadores y para las personas cuando hacen en formas en niveles básicos sin aplicar aunque sean plugins y demás ayudas que puede haber que vamos a tocar más adelante pues se hace muy tedioso entonces esto es la única forma que se me ocurre a nivel básico entonces podemos seleccionar esto 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 y esto a ver a ver otra vez uno, dos, tres cuatro cinco ya y vamos a mesh combinado listo entonces este cajoncito ya hermoso podemos colocarlo aquí adentro lo pueden también este copiar clonar control lo bajan recuerden que hay una división siempre entre los cajones hay una división y hay una separación que va pueden inclusive dejarlo así para que se pueda ver y la parte interna de aquí control de pueden hacerlo así en forma manual como les digo esto ya lo pueden hacer en forma manual porque me parece que está topando demasiado pegado esa no es la idea tiene que también tener su espaciamiento entonces seleccionamos esto y esto y vamos a alejar un poquito de aquí que tenga un vacío y también que no esté muy arriba muy pegado era referencial ahí está ven acá hay un espacio vacío vacío ajustándose a la realidad ahora en esta parte seleccionamos vamos a ir a vértices seleccionamos los vértices podemos ir a colocar esto si como ve dice la realidad como ve esto si puede estar algo así porque la parte inferior pues cae no descansa en cambio acá siempre hay unos vacíos vamos a seleccionar control D bajamos modo objeto ahí hecho mal por no haber soltado ya está vamos a deshacer por no haber soltado los vértices objeto control leer bajamos recuerden modify centro pivot acá también lo mismo g también con g centro pivot así no no se vayan a olvidar centro pivot de los objetos entonces esto vamos a proceder a rotar por aquí a ver 1.90 0 en su posición original me doblan estoy pensando también el tema del mango mientras voy haciendo estoy pensando siempre cómo sería mejor a ver vamos a hacer coincidir el lado de acá a la derecha vamos a hacer coincidir esto acá al tablero entonces insert v y movemos ahí insert presionamos v y coincide ahí hay que hacer coincidir recuerden que no podemos vean estaba coincidiendo a este lado no podemos dejar eso v ahí ahí está topando ya la madera entonces ahora si gusta nuevamente desactivamos esto y vamos a seleccionar por vértices entonces vamos aquí seleccionamos presionamos por vértices v y al exterior ahora volvemos aquí a modo objeto el punto que estaba ahí lo vamos a poner insert y v y lo vamos a mover aquí porque vamos a alinear ahora con respecto a la parte superior no tomó este punto se fue para atrás entonces aquí ahora si insert y presionamos v y lo movemos ya está ven ahora si está descansando la caja hay un espacio vacío ahí y por aquí me parece que también hay espacio vacío así que tiene su realismo este elemento control control hay que ver el centro de pivote miren está en la parte superior entonces vamos a subir aquí y aquí vamos a alinear con respecto a la base de esta caja entonces v y ahí está ahí está ok me parece muy bueno el nivel de realismo presionamos la textura y vemos que ya si jalamos un poquito miren la caja es grandecita el cajón es grande ahí está cerramos un poco para que nos permita ver el tema de la asa o del sujetador vamos a ver a ver a ver vamos a ir qué opciones o qué cosas básicas podemos usar con el mesh tool siempre vamos a ir a insert edge vamos a ver el tema que está en dos damos click seleccionados r escalamos pongamos por aquí ya otra vez insert edge click oye oye cometió un error otra vez insert edge loop ya está r lo vamos a a poner algo ajustado cerca para que mantenga una definición inclusive hubiéramos hecho un poquito más pero bueno insert edge no me ayuda la visión bueno voy a tratar de configurar luego eso seleccionar hay que tener seleccionado estoy un poco cansado porque estoy explicando y tratando de hacerlo todo correctamente es increíble que no lo pueda ver ahí está ya lo vi bien ahora vamos a estirar un poco ya vamos a considerar esto un poco aquí ya y acá y acá vamos a volver uno más insert edge loop y vamos a configurar esto a uno no necesito dividirlo en dos secciones entonces vamos a dar click aquí a uno ya está entonces vamos a trabajar esto a ver me parece que las imágenes atrás me están incomodando también ya un poquito vamos a vamos a acá madre mía vamos a vamos a seleccionar esto doble vamos a llevarlo un poquito atrás ya si ya quiero ver el ancho vamos a ver ya como queda al final esto lo podemos también escalar y que nos dé un resultado diferente vamos a trabajar con los vértices vamos a escalar mejor me parece un poquito que está ancho si es un sujetador metálico mayormente no son muy gruesos por ahí podría estar vamos a buscar la opción de vértices seleccionamos estos vértices presionamos doble vamos a sacarlo hacia adelante los vértices internos también y vamos a tratar de tener una ligera como decir curva acá con bajos polígonos me parece que está yendo bien seleccionamos seleccionamos vértices otra vez vemos que está todo bien si está bien bien no creo que me falte ninguno bien acá simplemente es escalamos hacia abajo para salir el apuro algo algo así y esto sería ya nuestra nuestro manguito vamos a seleccionar en objeto presionamos la tecla 3 soltamos ahí está hermoso vamos a subirlo vamos a subir más esto ya lo centra que no sea tan esto tiene que ustedes darse cuenta ahí ahí me parece que está ingresando colocarlo acá a esta altura un poco más abajo me parece pueden venir a la vista front si es que desean trabajar mucho 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 mejor le quitan acá si nos ayuda un poco y pueden ver ahí que este lo más parecido o lo más aproximado al centro con algo de realismo recuerden las imperfecciones hacen que pequeñas imperfecciones hacen que el objeto alcance un realismo sorprendente entonces asignamos recuerden asignan nuevo material seleccionan y lambert van aquí ustedes tendrán pues mayores texturas otras texturas yo he descargado por estos ejemplos este tipo de texturas así que vamos aquí y estamos usando el de tela oscura esto ten un fondo texto la tela teñida oscura claro esto estamos usando y como pueden ver está quedando hermoso seleccionamos control D no si no como tenemos hubiéramos hecho pues no ha sido referencial podemos borrar esto shift con esto ponemos acá mesh combine combinamos a ver no no podemos hacer eso ahí a ver vamos a deshacer hasta el punto que lo teníamos ya vamos a ver si mejor trabajamos acá si esto control oler esto aquí y buscamos nada más donde encajar porque como están al mismo nivel las cajas va a ser mucho mejor ubicarlo manualmente por aquí y esto sería y esto sería me parece que está quedando muy bien el escritorio la fase del modelado me parece que ha acabado aquí lo que se puede hacer también es poner otro duplicado de este tablero gira rotar se va a deformar vamos a ver vamos a ir acá vamos a Z90 si yo selecciono vértices quiero que vean algo W lo reduzco miren lo que está pasando con con nuestro nuestro objetito bien vamos a sacar esto un poquito hacia afuera para que se note un poquito más este objeto también podemos sacarlo y podemos a ver la hoja insert v aquí insert v no vemos un criterio se puede seleccionar estos vértices y ahí lo pueden dejar muchos 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 proyectos he visto que estas partes lo dejan inclusive así no hemos organizado el tema de texturas por ahí afuera en los otros cuadrantes por el tema de tiempo pero eso es lo que se debería de hacer no vamos a ver ya como organizamos aunque sea un ejemplo a ver seleccionamos un tablero aquí si seleccionamos el original está acá es lo mismo aquí es lo mismo aquí ven esto ya no porque esto es otro tenía otras dimensiones y ha sido creado de otra forma este es lo mismo esto es lo mismo ¿por qué? porque ha sido clonado entonces vamos a ver la diferencia aquí con este vamos a ver como este es más ancho vamos a ir a los UV shells selecciono con shift aquí y me lo llevo estos dos para arriba por así decirlo lo pueden poner a la derecha ustedes ya verán que partes le resulta más cómodo donde etcétera ahora como es más ancho obviamente no va a tener las mismas dimensiones que va a ocupar sobre la textura entonces si ustedes usan estas opciones por eso les invoco que vean todo el tutorial al inicio al final porque hemos aplicado creo como tres o cuatro técnicas para textualizar y ahora también hemos aplicado diversas herramientas que están dentro de las herramientas de UV de UV de UV toolkit como le dicen por ejemplo seleccionamos esto y vamos a poner un fold along en UV ahí está se estiró y por si las dudas para los incrédulos le dan click ahí en UV ven que no se ha estirado nada está al tope entonces dentro del cuadrante estamos optimizando todo un fold along ahí ven y luego dan click aquí un fold along ¿ya ven? ahora seleccionamos los dos vamos a ya como ya lo tenemos hemos enderezado los UV los UVs no es necesario si ponemos acá miren UVs no hacen nada porque ya están enderezados desde el inicio desde la del objeto matriz objeto raíz entonces seleccionamos los dos y vamos a ir a modify y le damos a click a la chavos y se va a ajustar se va a ajustar la mejor distribución entonces movemos esto aquí pero si activamos el checker aquí el checker map va a estar agarrando un poco más dentro del área que le corresponde entonces presionamos la tecla de escalado la R y recuerden un poquito menos si quieren un poquito más si gustan ¿cómo se sientan cómodos? bien seleccionamos un 9 doble lo movemos para acá listo entonces si le damos a quitar el checker map volvemos a ver la textura y si nos vamos a ver por los bordes o contornos pues la textura pues va a tratar de ajustarse a la realidad aquí pues no se ven mucho mayores detalles pero en el render se va a apreciar pues mayores calidades entonces es así como ustedes tienen que ir haciendo para que no estén todos los objetos seleccionamos todos los objetos perdón vamos a ir vamos a sacar un objeto seleccionamos todos los objetos ya vemos que este tablero está aquí y todo lo demás está superpuesto aquí entonces es así como uno se va a dar la tarea y el tiempo para poder ver independientemente cada tablero por separado y poder así ver y dar realismo si fuera una pieza única de una sola dimensión y un solo tamaño vale la posibilidad de tenerlo superpuesto pero como son de diferentes piezas diferentes medidas pues hay que tenerlos clasificados ya o separados por así decirlo vamos a hacer con este otro el ejemplo ven acá está los dos bien vamos a ver seleccionamos los dos movemos pues a cualquier parte en esta ocasión arriba está demasiado ancho será o no será real vamos a ver vamos a seleccionar uno una cara que es la cara frontal la otra cara es la que está atrás según lo que me está indicando María ahí está ¿lo vieron? ahí está seleccionado entonces vamos a la cara frontal seleccionamos vamos a poner acá un fall long en base la U ahí está y esto acá ven me parece que mucho mejor distribuido porque esto está agarrando demasiada textura y por eso la textura sale muy pero muy comprimida es decir todas las líneas de la madera salen ahí pero demasiadas líneas es mucho entonces hacen lo mismo acá aquí y esto aquí miren lo que ha hecho el Maya para los incrédulos nuevamente ven ahí y luego esto aquí luego está ahí ok selecciona los dos están interesados sí me parece que sí sí me parece que hubo un pequeño ajuste de enderezado ya van acá a modify imponen layouts ven seleccionamos movemos R escalamos un poquito menos W como vemos aquí que esté ahí esto si gustan lo pueden hasta separar un poquito porque la madera no tiene pues tanta continuidad bueno pero son niveles muy aproximados entonces si vemos ahora sí ven la la madera está teniendo mucho mejor este acabado esta es la fase tediosa por así decirlo de estar ordenando y clasificando ¿no? hacen lo mismo seleccionan este listo un tercer ejemplo más y ahí lo dejamos me parece ¿no? porque tienen que hacerlo repetitivamente entonces vamos a seleccionar el objeto vamos a este objeto se selecciona los dos vamos a seleccionar los libyshells seleccionamos estos dos lo vamos por aquí por este cuadrante que no no hay nada recuerden ahora sí vamos a hacerlo acá luego aquí esto acá acá seleccionamos modify se selecciona ahí seleccionamos lo colocamos como está en forma horizontal pues así es como está mejor ustedes ustedes ven pues como es una sección oscura y ustedes pueden ver si lo van agrupando todos en un solo cuadrante o van viendo si quieren mayor realismo como es pieza oscura y no se ve nada de nivel de detalles como les digo no mucha gente no le da mucha importancia a esta zona ¿por qué? porque no se va a ver ningún nivel de detalle en cambio hay personas que quieren hacer un cuadro con nivel de realismo supremo entonces tienen que colocar de repente escrituras acá rayados grabados manchones borrones etcétera todo lo que se les pueda poner recuerden también poner el checker map para que vean y vamos a ver ya lo que hemos conseguido hasta el momento ven la distribución me parece que la distribución está perfecta ha mejorado ya vamos a hacer ahora sin ver textura ya vamos a ver hacer esto por ejemplo está a ver vamos a ver objeto vamos a ver esto por ejemplo está básico como esto ya esto está miren los cuadrados parecen líneas están mal y lo hemos llevado a este punto entonces vamos a seleccionar esto acá se muestra luego ustedes van a ordenar bonito vamos a ver seleccionamos los GV shells volvemos hacia abajo recuerden sin miedo darle acá un full alone también desenvolver muy bien para que maya pueda interpretar y luego pueda equilibrar el objeto selecciono esto como el objeto base ya ha sido este con esto enderezado bueno le volvemos a presionar por si acaso vamos a modify el jout y se generó pum ven ahí y vamos a ver lo que hay acá ya ahí está ven ya está perfecto entonces tiene buen nivel de detalle va a tener buena calidad van a poder trabajar con mayor textura mayor realismo etcétera etcétera así es como van a trabajar todo ya hemos hecho varios ejemplos miren esta parte también está mal así tienen que hacer todo 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 esto por ejemplo está muy mal el último el último esto como es negro acá esta parte miren presten atención si quieren lo corrigen pero en la realidad en el render ni se va a notar nada ya vamos a ver está muy corto muy estirado los cuadrados ven todo rectangular no no es agradable y va a salir muy mal si aplican texturas de otros colores entonces seleccionan el uv shell for alone clic acá igual aquí esto aquí también aquí y y recuerden nuevo van acá modify launch out ya tenemos ya tenemos ven aquí se arregló se arregló pero recuerden organizar lo mueven y como está activo el checker nos está diciendo que está agarrando mucho está en el otro cuadrante y para que no se active problemas ahí está esto lo pueden separar si gusta a ver vamos a ver tiene una continuidad perfecta ya esto es lo que les quiero decir porque como es madero ustedes pueden tener la continuidad pero si trabajan con otras piezas pues siempre hay que mantener un poquito de distancia trabajan con otras figuras otras cosas que tienen otras texturas colores un montón de cosas y van a exportar para otros programas de painter que hay muy buenos eso también vamos a manejar con otros este otros programas para ser pintados el substance painter 3D me parece buena opción excelente entonces vamos a ver aquí el piso se activa el piso y vamos a crear un render ya sky dome lights ya presimos un atributo la intensidad para salir el apuro pues lo podemos poner a ver un 4 y voy a renderizar y vamos a ver el resultado final ya ahí está en hd me parece muy lejos tenemos vamos a ver si sale más aproximado no estamos configurando el apoyo con ayuda de una cámara eso también es otro problema como les dije no vamos a abordar el tema iluminación no vamos a abordar el tema del renderizado ni configuraciones bien en resumen les sugiero que vean el video completo el render va a tomar aproximadamente dos minutos me parece para el tipo de tarjeta que tenemos y para la complejidad y las cosas que hay aquí entonces vamos a decirles que hemos visto para crear texturas cuatro tipos estilos hemos visto a la hora de crear los objetos hemos visto que las cajas podemos crear hasta por tableros como si fueran estas tablas ya hemos creado acá cinco tablas y queda un barradero realismo también muy bueno una opción también un poquito más incómoda para personas que están en el nivel básico aprendiendo a a crear las texturas y si crean una caja como hemos creado y luego lo hemos borrado porque ha sido con fines didácticos voy a ver si me voy a tomar un tiempo para crear las texturas basado en cámara de una caja hemos hecho hasta cierto punto pero ver si en el video pues explico como podemos hacer en dos secciones o tres inclusive para que alcance este tipo de realismo la textura en ancho la textura estaría bordeando todo esto y acá tendría que ser una textura independiente para el realismo frontal porque recuerden que en este tipo de objetos en los renders más importancia se le da a los renders de la vista frontal inclusive al objeto de atrás en muchos proyectos pues hasta ni le ponen una textura no es más ni existe el objeto la tabla prácticamente lo ponen así porque solamente es para fines visuales no tienen fines de coalición o de contenedor de líquidos y cosas o contenedores de libros y cosas para hacer otro tipo de prácticas ya entonces eso es también lo que hemos visto hemos visto también cómo modelar esta asa en bajo polígonos hemos visto cómo crear las tablas el tutorial ha sido muy extenso en forma básica no hemos tocado plugins para mostrar el nivel de renders no hemos tocado otras opciones para hacer los acabados no hemos tocado otros programas para renderizado no hemos tocado el tema del piso el material es link le hemos puesto así por salir el apuro para que haya un cierto reflejo para que puedan ver algo de realismo al torno visual hemos mostrado también cómo se puede agrupar clasificar y cómo este darle a malla más este alcance sobre la calidad de realismo ya cómo se pueden dar cuenta en lo que yo les decía como es un objeto negro ya malla lo interpreta normal lo este lo texturiza en forma normal no se hace problemas pero si han visto que con el checker con la opción del checker este está mal distribuido ahorita hemos hecho un render sin haber hecho una buena distribución ya simétrica de los de la ayuda del checker y sale el renderizado bien bueno para fines no así normal hay otros momentos donde es necesario sí o sí modificar esas opciones bien el tutorial ha sido muy extenso espero que les haya gustado no sé cuánto tiempo nos habrá tomado conmigo es hasta otra oportunidad ya saben cualquier comentario lo pueden dejar en la caja de texto he tratado de ser lo más explícito en tiempo real hasta luego no sé no sé si no 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 no